Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este precioso bebé yorón en chiquititos o en miniatura, así es como queda Este bebé mide 12 centímetros y los ojos de seguridad miden 7 milímetros Estos son los colores que utilicé y usé este arito, ¿vale? para ponerle al tete, al chupete pero bueno, no es necesario, si no le podemos poner un hilito también capaz que en el otro muñeco pude ponerle un hilo para ver cómo queda Chicas, para que el muñeco quede de 12 centímetros, que quede de este tamaño utilicé una aguja de crochet de 1,75 milímetros pero ahora voy a utilizar una aguja de 2,5 y luego les digo cómo queda va a quedar un poquito más grande porque si ustedes cambian la aguja el muñeco les va a quedar más grande o más pequeño, depende de la aguja que usen, ¿vale? Yo voy a utilizar ahora una aguja un poco más grande y luego al final les digo de qué tamaño queda Lo que vamos a hacer hoy es el cuerpito, es la base del muñeco y ya en el próximo lo terminamos, ¿vale? Vamos a hacer dos videos Espero que les guste mucho el video de hoy, si pueden dejarme un comentario como siempre se los agradezco muchísimo No olvides suscribirte a mi canal y sin más nada que decir los dejo con el paso a paso Comenzamos y estoy utilizando una aguja de 2,5 milímetros Y vamos a comenzar por los brazos, ¿vale? Primero ponemos el color piel que ustedes elijan Cualquier color piel, más claro, más oscuro El que ustedes elijan Y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos Vamos a trabajar en espiral Así que necesitamos un marcador Tengo 1 2 3 4 5 Y 6 Cerramos nuestro anillo Para la vuelta número 2 La secuencia va a ser Un punto bajo Vamos escondiendo esta hebra Este punto lo tenemos que marcar Porque vamos a trabajar en espiral Y un aumento Esa es la secuencia que la vamos a repetir 3 veces Un punto, un aumento Un punto, un aumento Me queda hacer el último aumento Lo hago Pero voy a hacer cambio de color Así que no cierro con este Sino que con el color blanco Y le hacemos un nudito deslizado en la punta Entonces, no cierro con este Como les había dicho Sino que con este Acomodamos los hilos Y ahora vamos a ir escondiendo Esta hebra corta Y esta otra hebra Entonces, para la vuelta número 3 Hacemos un punto bajo por cada punto Este punto que acabo de hacer Sería el primero Así que ahí lo marcan Acomodo un poco estos hilos Los escondo Y luego ya los corto Vale, seguimos así Haciendo un punto bajo Por cada punto Y volvemos Chicas, esta hebra que ven aquí Yo la utilizo como marcador Vale, ustedes utilicen lo que le quede más cómodo La hebra o marcador de estos De estos, vale Lo que tengan Bueno, entonces Para la vuelta número 4 Hacemos un punto bajo Lo marcamos Y una disminución Vamos a repetir esa secuencia Hasta llegar al marcador Hacen Un punto, una disminución Un punto, una disminución Chicas, yo no rellené el brazo Vale, si ustedes quieren Lo rellenan un poco Entonces, ahora hacemos De la vuelta 5 A la vuelta 9 Un punto bajo Por ¿Entre mal? Ahí Un punto bajo por cada punto Tengo uno Y lo marco Dos Tres Vale, siguen así Hasta la vuelta número 9 Solamente un punto bajo Por cada punto Terminé Terminé Cierro con un punto deslizado Y hago una cadena Cortamos Y de acá tiro Y vamos a enhebrar Esta hebra en una aguja lanera Y esta hebra Y esta hebra La metemos Hacia adentro Y chicas Si ustedes quieren Ya la pueden cortar Yo no la corto todavía Del todo Hasta que no ponga el brazo Hasta que no ponga el brazo En el cuerpo No la corto Pero eso lo ven ustedes ¿Vale? Entonces chicas Ahora vamos a hacer los pies Y como ya lo hicimos En los brazos Ya hice un anillo mágico De seis puntos bajos ¿Vale? Ahora Para la vuelta Número 2 Vamos a hacer Seis aumentos Y vamos escondiendo Esta hebra Marcamos el primer punto Y ahí tengo Mi primer aumento Mi segundo aumento Y hacen cuatro aumentos más Uno, dos, tres Y cuatro aumentos más Y volvemos Para la vuelta Número 3 Hacemos Un punto bajo Lo marcamos Y un aumento Repetimos esa secuencia Hasta llegar al marcador Hacen Un punto en aumento Un punto en aumento Y así Para la vuelta Cuatro Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto Pero agarrando solamente La hebra de adentro Así Ustedes ya saben Chicas Que yo si me olvido Es decirles Ustedes siempre Tienen que marcar El primer punto Vale Siguen así Solamente La hebra de adentro Y volvemos Para la vuelta Número 5 Vamos a hacer Seis disminuciones Seguidas Tengo una Y la marco Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ahora Y ahora me van a quedar Por aquí Seis puntos bajos Y los hago Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y termino mi vuelta Número 5 Ahora Ahora chicas Hacemos de la vuelta Seis a la once Un punto bajo Por cada punto Y a medida Que vaya creciendo Ustedes rellenen No olviden de marcar El primer punto Y seguimos así Hasta la vuelta Once Incluida Entonces Chicas Miren Eso ya terminé Y para la primer Pierna Hacemos Un Cerramos Con un punto Aislizado Y hago Una cadena Y de acá Tiro Esto para la primer Pierna Para la segunda Pierna No corten Porque vamos a unir Vale Vamos a unir Vamos a buscar La mitad De esta pierna Más o menos No tiene por qué Quedar igual Igual a la mía Vale Más o menos Por ahí La mitad De esta pierna Y unimos Voy a hacer ahí Donde lo marqué Un punto bajo Y este punto Lo tenemos que marcar Y ahora Hacemos Puntos bajos Por toda esta pierna Cuando pasemos Por aquí Ya de paso Escondemos Un poco Esta hebra Luego esta hebra Ya la cortan Un poco Y la tiran Hacia adentro Vale Termine esta pierna Ahora sigo Haciendo puntos bajos Por esta otra Vale Van a seguir así Haciendo puntos bajos Por aquí Por aquí Hasta llegar Al marcador Y listo Para la vuelta 13 Hacemos Tres puntos bajos Y marco el primero Uno Dos Tres Y un aumento Repetimos Esa secuencia Por toda la vuelta Tres puntos Un aumento Tres puntos Un aumento Ahora hacemos De la vuelta 14 A la 16 Un punto bajo Por cada punto Vale Siguen así Hasta la vuelta 16 Incluida Así que yo ya rellené Bien las piernas Vale Entonces para la vuelta 17 Hacemos Tres puntos bajos Marco el primero Uno Dos Tres Y una disminución Repetimos esa secuencia Vale Tres puntos Una disminución Tres puntos Una disminución Para la vuelta 18 Hacemos Un punto bajo Por cada punto Marco el primero Vale Siguen así Solamente Un punto bajo Por cada punto Para la vuelta 19 Hacemos Dos puntos bajos Dos Y una disminución Repetimos Esa secuencia Dos puntos Una disminución Dos puntos Una disminución Para la vuelta 20 Vamos a poner Los brazos Entonces Hacemos Cuatro puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y agarramos un bracito El bracito Va a ocupar Tres puntos Vale Entonces Tenemos que agarrarlo De esta manera Vamos a agarrarlo O sea De este punto De este aquí Y del punto De enfrente Así Vale Entonces Empezamos Por aquí Engancho El brazo Y engancho Del cuerpo Y hago Un punto bajo Ahora Ahora Engancho Del brazo Así Y ahora Del cuerpo Y hago Un punto bajo Ya tengo Dos Y me queda Hacer el último Y listo Ahora Hago Por aquí Adelante Seis Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ponemos El otro brazo De la misma manera Le engancho Ahí Y un punto bajo Y el último Y me quedan Hacer Dos Puntos Termino Con uno Y dos Puntitos Y así Va quedando Ahora Chicas De acá Tiro un poco Y ya Podemos cortar Y está Lo mismo Para la vuelta Veintiuno Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto Marco El primero Ahí Marqué El primero Y seguimos Así Vale Hasta terminar Solamente Un punto bajo Por cada punto Y volvemos Chicas Me queda Hacer El último Punto Pero voy A hacer Cambio De color Así Así Que Lo hago Pero no cierro Con este Sino Que con el color Piel Que ustedes Hayan elegido Y le hacen Un nudito Ahí En la punta Un nudo deslizado Acomodamos Y vamos Escondiendo Estas dos Hebras Y hacemos Para la vuelta Veintidós Dieciocho Aumentos Un aumento En cada Punto Marcamos El primer Punto Bueno Vale Siguen Así Hacen Un aumento En todos Los puntos Y volvemos Y estas dos Hebras Luego las cortan Un poco Y las meten Hacia adentro Para la vuelta Veintitrés Hacemos Cinco Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y un aumento Vamos a repetir Esa secuencia Cinco puntos Un aumento Cinco puntos Un aumento Hasta llegar Al marcador Que iría Aquí Vale Ahora Hacemos De la vuelta Veinticuatro A la treinta Y tres Un punto Bajo Por cada Punto No olviden Chicas De siempre Marcar el primero Así no nos Perdemos Vale Solamente Un punto Bajo Por cada Punto Hasta la vuelta Treinta Y tres Incluida Y volvemos Chicas Yo ya rellené Todo lo que es Esta parte Del cuerpito Vale Ahora Vamos a empezar Con las disminuciones Hacemos Para la vuelta Treinta Y cuatro Cinco Puntos Bajos Marco El primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y una disminución Repetimos Esa secuencia Vale Cinco puntos Una disminución Cinco puntos Una disminución Bueno Chicas Vamos a poner Los ojos Y contando Desde aquí abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Entre la fila Siete Y ocho Ponemos los ojos Los ponen Lo más centrado Posible La diferencia Entre ojo Y ojo Hay cuatro Puntos Vale Uno Dos Tres Cuatro Puntos Para la vuelta Treinta Y cinco Hacemos Cuatro Puntos Bajos Marca En el primero Cuatro Y una Disminución Repetimos Esa secuencia Vale Cuatro Puntos Una disminución Cuatro Puntos Una disminución Para la vuelta Treinta Y seis Adelante Hice Tres Puntos Bajos Y ahora Hacemos Una disminución Vamos a repetir Esa secuencia Vale Tres Puntos Una disminución Tres Puntos Una disminución Chicas Miren Yo ya Rellené Un poco Vale Para la vuelta Treinta Y siete Ya hice Dos puntos Bajos Y ahora Toca La disminución Repetimos Repetimos Esa secuencia Dos puntos Y una disminución Por toda la vuelta Para la vuelta Treinta Y ocho Ya hice Un punto Bajo Y una disminución Hacemos Chicas Ahora sí Que vayan Rellenando Porque empezamos A cerrar Repetimos Esa secuencia Un punto Una disminución Un punto Una disminución Y cuando terminen Rellenen bien Así cerramos Terminé De acá Tiramos Y enhebramos En una aguja lanera Y chicas Vieron que por aquí Tenemos Doce puntos bajos Bueno Vamos a pasar Por los doce puntos Agarrando solamente La hebra de afuera Y vamos contando Y tirando un poco Ya tengo uno Dos Tres Cuatro Y así Hasta llegar A doce Y volvemos Cerramos bien Hacemos Un nudo Por aquí Y escondemos Por adentro De la cabeza Y acá Ya podemos cortar Chicas Esto es todo por hoy En el próximo Ya lo terminamos Espero que les guste Mucho hasta ahora Les mando un beso grande Y bueno Y eso Nos vemos En el próximo video Chau